Probablemente la pregunta que más me hacen, Santos, ¿qué iPhone me compro? Ahora ya que tenemos los nuevos iPhone 15, ¿vale la pena? O mejor te ahorras un poquito de dinero con el 14. ¿Qué hay del 12? ¿Sigue estando bueno? ¿O el 13? O si no tienes mucho presupuesto, ¿cómo te va con un iPhone 11? Voy a responder todas las dudas al punto que cuando acabes este video vas a saber exactamente qué iPhone deberías de comprar ahorita y para el 2024. Y sí, ya sé que existen buenos teléfonos Androids también, pero estoy hablando específicamente para la gente que ya está convencida de que quiere comprar un iPhone. Y yo tengo la fortuna de haber probado la mayoría de todos los iPhones que han salido los últimos años. Escoger qué modelo de iPhone es el ideal para ti es una decisión bastante personal dependiendo qué tanto presupuesto tienes, para qué lo usas, cuál tienes actualmente. Entonces creé un pequeño sistema, vamos a llamarlo el sistema TechSantos para recomendar que iPhone comprar. No es ciencia exacta por la cantidad de variables que hay, pero al final del día son solo sugerencias, pero espero les pueda ayudar. Hice esta tabla con las categorías por variable para tomar una decisión de compra. Presupuesto, tamaño, fotografía, uso, novedoso y estado. Sé que hay más variables para tomar una decisión de compra, pero es como lo básico para mantenerlo sencillo. Y tenemos la opción de dar puntos 1 al 3 para cada categoría. Entonces, bastante sencillo. Si tienes bajo presupuesto, un punto intermedio, dos puntos y alto, tres puntos. El tamaño creo que se explica solo. Fotografía es qué tanto te importa la cámara de tu iPhone. El uso es algo bastante general que tiene que ver con qué tanto usas el teléfono. Si eres un power user y le sacas todo el provecho a las funciones. O quizá nada más le das un uso más ligero y necesitas la mejor batería. O quizá le das un uso mínimo, nada más para contestar WhatsApp y ver redes sociales de vez en cuando. Novedoso es qué tanto te importa que se vea nuevo tu iPhone y las funciones nuevas. Cosas, por ejemplo, como la isla dinámica. Hay gente que quiere tener la nueva isla dinámica. Y hay gente que no le importa tener la isla dinámica. O quieren el titanio nuevo del iPhone 15, el nuevo material. Y hay otros que no les importa tanto ese tipo de cosas. Funciones también un poquito más nerdas y específicas como 120 Hz. Hay personas que le importan y hay otros que ni saben qué es. Y el estado del teléfono creo que también se explica bastante solo. Si lo quieres comprar nuevo, que yo creo que es la mayoría de personas. Pero también si te quieres ahorrar algo, puedes comprarlo recondicionado o usado. Entonces, se puede usar esta tabla para determinar más o menos qué iPhone deberías de comprar. Por ejemplo, si tienes presupuesto alto, te gusta el tamaño más grande, te apasiona la fotografía, eres power user, te importan mucho las novedades. Si quieres un iPhone nuevo, pues es el iPhone 15 Pro Max. No hay otro. Tienes 18 de 18 y el 15 Pro Max es el mejor iPhone que puedes comprar ahorita. Más grande, más nuevo, mejor cámara, todo. Pero vamos a decir que bajas un punto y acabas en 17 en vez de 18. Quizá no quieres gastar tanto o quizá no te importa tanto el tamaño y quieres uno mediano. Bajas a 17 puntos y ahí te recomendaría el iPhone 15 Pro. Sería como el ideal para ti. Del otro lado del espectro, si tienes 6 puntos totales, lo mínimo en todo, no te importan mucho las cosas nuevas, tienes un presupuesto bajo, lo mejor que puedes comprar ahorita es un iPhone SE 3 o, en mi opinión, un iPhone 11 o XR. Tengo por aquí un iPhone XS. Para mí el iPhone XS, a menos de que sea al Max, tal vez, pero el iPhone XS no tuvo muy buena batería y ya no va a recibir actualización el siguiente año con iOS 18. Entonces, yo no compraría el iPhone XS. Me iría en lo más mínimo a un iPhone 11 y de ahí para arriba. Y así sucesivamente vas agregando puntos en las categorías que te importan más a ti. Pudieras darte una idea general de qué iPhone se te acomoda mejor. Vamos a decir que tienes presupuesto bajo, pero sí te gusta la fotografía y sí te gusta que se vea más novedoso y le das mucho uso. No te importa si lo compras de acondicionado y quieres un tamaño mediano, pues acabas más o menos ahí en 10 o 11 puntos. Aquí yo creo que lo mejor que puedes comprar ahorita es un iPhone 13. Es un excelente teléfono, tiene muy buena batería, tiene buena cámara. Hay gente que dice que el iPhone 13 es de lo mejor que hay en precio-calidad y estoy bastante de acuerdo. Fue un increíble teléfono. Y de ahí te puedes mover. Vamos a decir que a alguien no le gusta el tamaño normal y quiere el tamaño chico, pues está el iPhone 13 mini. Si tienes un punto menos, se te acomoda un poquito mejor el mini. O del otro lado, vamos a decir que tienes un punto más. Entonces te apasiona la fotografía, llegas a 12 puntos y pues por ahí te recomiendo el iPhone 13 Pro que mejora un poquito la cámara. Y del 13 Pro vamos a decir que te importa que se vea un poquito más novedoso, quizá un punto más ahí y tienes un poquito más de presupuesto, dos puntos más. Te recomendaría tal vez el 14 Pro que ya tiene la isla dinámica. Pero creo que se entiende bien el punto de la tabla. Intenté acomodarlo lo mejor que pude basado en mi experiencia con los teléfonos que he tenido la fortuna, como dije, de probar la mayoría de estos modelos. Pero tengo un par de notas importantes. Aquí en la tabla, por si no se dieron cuenta, el único modelo de iPhone que no está en esta lista es el iPhone 14 normal. Creo que es el único que no vale la pena comprar para absolutamente nadie. Te ahorras tantito dinero y te compras un iPhone 13, que es prácticamente lo mismo, hasta tienen el mismo procesador. O inviertes un poquito más y te compras el iPhone 14 Plus, si es que quieres más batería y lo usas más, tienes un puntito más ahí. O si te importa lo novedoso, inviertes poquito más y tienes el 14 Pro con la isla dinámica. Cualquier otro iPhone creo que se le puede acomodar a cualquier persona, cada quien con sus necesidades diferentes. Pero el iPhone 14 normal, absolutamente nadie lo debería de comprar. Otra nota importante es que en el espectro más económico, el iPhone SE y el iPhone 11 no tienen MagSafe. Y ya estamos viendo muchos accesorios con los conectores magnéticos, nada más algo para considerar. Del iPhone 12 en adelante ya tienen MagSafe, pero el iPhone 12 y el iPhone 11 empiezan en 64 GB. Que yo creo que es poco almacenamiento para el 2024. Entonces, si estás pensando en comprar de los más económicos, un iPhone 12, quizá valga la pena pagar un poquito más e irte al 13 normal, porque la versión más económica va a tener el doble de almacenamiento. El iPhone 13 empieza en 128 GB. Por eso creo que el iPhone 13 ahorita es como el sweet spot de precio-calidad. Y hay otras consideraciones. Por ejemplo, si quieres USB-C, pues te tienes que ir por un iPhone 15 o el 15 Pro. Y si no tienes mucho presupuesto, quizá te puedes esperar un año más. Y seguramente los iPhone 15 van a bajar de precio si es que quieres USB tipo C. El iPhone 15 para mí es lo mejor en calidad, precio de los nuevos iPhones. Está demasiado parecido al Pro. Hasta con la parte de atrás, mate, la isla dinámica, USB tipo C, los marcos más delgados, las cámaras muy, muy buenas. La única razón por la que escoges el Pro, el 15 Pro, es si te apasiona muchísimo la fotografía o simplemente tienes dinero para comprar lo mejor y tener el titanio. Pero si yo no fuera YouTuber, probablemente compraría el 15 normal y es el que les recomiendo a familiares y amigos que quieren un iPhone nuevo. Pero no todos pueden comprar los iPhones más nuevos. Por eso hay muchas opciones en generaciones anteriores. Haz el ejercicio de los puntos con la tabla y verás más o menos qué iPhone te recomiendo. Y con estas recomendaciones, creo que puedes llegar al iPhone ideal. Aparte, para la mayoría de estos teléfonos, tengo reseñas completas en el canal aquí en YouTube. Si te interesa saber más sobre un modelo en específico, busca por ejemplo iPhone 13 Tech Santos y vayan a ver esos videos. O ve a ver el review del iPhone 14 normal, que no estuvo bueno, pero yo creo que es el peor iPhone en memoria. Y digo, al final del día, cualquier iPhone que compres te va a funcionar. O sea, del 11 en adelante, todos tienen conexión a internet, todos se van a actualizar el siguiente año, todos tienen cámara, puedes bajar apps, puedes funcionar en la sociedad y están bien. Creo que estas variables de compra de presupuesto, qué tanto te importan ciertas funciones, como dije, es algo muy personal y a mí no me gusta dar recomendaciones así en general de vayan a comprar este iPhone porque cada persona es diferente y cada persona lo usa para diferentes cosas y tiene diferentes necesidades. Aún así, espero este video y esta tabla que hice les puede ayudar de algo. Dejen aquí abajo en los comentarios sus puntos totales. El mínimo es 6 puntos y el máximo es 18. Yo estoy por ahí entre 16 y 18 porque soy un nerdo y quiero todo lo más nuevo y lo mejor. Y aparte me gusta gastar mi dinero en tecnología, no en autos y otras cosas. Pero quizá veamos todo tipo de persona que compra iPhone y se respeta a cada quien con sus necesidades y sus gustos. No todos necesitan lo más nuevo y no todos necesitan lo más económico. Económico en relación a dispositivos de Apple. Pero si quieren ver cómo es realmente tener un ecosistema de Apple barato, acabo de hacer un video donde me gasté 10 mil pesos para entrar en el ecosistema de Apple como si fuera por la primera vez con un iPhone, Apple Watch y audífonos. Vayan a ver ese video, se los dejo por aquí arriba. Quedó increíble. Y gracias por acompañarme hasta el final. Espero les haya ayudado y nos vemos pronto. Peace. 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 Peace.